en términos legislativos, a toda la nómina completa, estos tres subgrupos le deberíamos pagar de una porque ya tenemos la nómina. Claro, y a propósito de eso que está ahí, se entregan tres fechas dependiendo del grupo de beneficiario, ¿verdad? Exactamente, como les decía al principio, subsidio único familiar y las familias pertenecientes también al subsistema de seguridad y oportunidades. Y también luego vamos a tener el segundo pago a las personas, por ejemplo, que teniendo cargas reciben a través del IPS la pensión. Esas personas también van a recibir el segundo pago. Hago una cosa, vamos a una pantalla completa, quizá la diapositiva está en la casa, anote con papelito, nos puede escribir a través del hashtag del Buenos Días TVN, si tiene alguna duda o una inquietud. Punto número uno, a ver, el aporte familiar permanente que tiramos para la talla hoy día, ministro, el país de los ex. Nadie le va a poder decir, es como, no sé, Cenapred ahora con todas las emergencias. La exonemi. Y uno tiene que decirle, exonemi. La ex central y tanto más, bueno. Exactamente. El ex bono marzo, es un beneficio de 59.452 que se puede multiplicar por dosis que se aprueba la normativa ahí en los primeros días de marzo, que se va a entregar y que lo entrega el Estado por carga familiar o familia según el tipo de beneficiario. Este año, lo decía el ministro, va a beneficiar a más de 1.600.000 familias, las que en conjunto van a recibir más de 3 millones de aportes familiares. Se entrega en 3 fechas, dependiendo del grupo de beneficiarios, que las fechas las maneja usted bien. Exactamente. Y si vamos a ver los grupos, lo tenemos acá en la siguiente lámina. No, si vamos, mira, en las siguientes láminas vamos a ver las fechas. Está el grupo 1, que comenzó ayer a pagarse, y para beneficiarios del subsidio único familiar, y también del subsistema Seguridades y Oportunidades que reciben el pago a través del IPS la segunda mitad de cada mes. ¡Gracias!